¡No te lo pierdas! Ram 1500 2015. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Sistema antibloqueo de frenos. Control de tracción. Control de estabilidad. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Ruedas de aluminio. Control de velocidad de crucero. Radio AM FM estéreo. Seguros eléctricos de puerta. Reproductor MP3. Ventanas eléctricas. Seguros de protección para niños. Bolsas de aire de pasajero. Asistencia de frenado. Bolsa de aire para cabeza trasera. Aire acondicionado. Entrada auxiliar de audio. Vidrio de privacidad. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!